Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Gloria a Dios. ¿Volvámonos a decir? Mirad pues con diligencia, como andéis, no con necios, sino con sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, yo, hermanos, el Señor me ha dado un mensaje y he titulado, Mujeres que Dios usa en este tiempo. Amén. Amén. Gracias a Dios por cada mujer que está aquí en la iglesia en esta hora. Amén. Amén. Qué bueno es saber que Dios nos buscó, nos regaló una salvación tan grande, y hoy estamos aquí predicando su santa palabra. Eso es un privilegio muy grande. Por eso he puesto, he titulado, el mensaje, Mujeres que Dios usa en este tiempo. Dios usó a muchos hombres en la antigüedad. Amén. Amén. Esa es la palabra del Señor. Que Dios usó a varones llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero mujeres también. Amén. Llenas del poder de Dios. Y si nosotros leemos la palabra de Dios, en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer Romanos capítulo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 21. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Desde el 21 hasta el 23 lo vamos a leer. Amén. Y nosotros vamos a tener mucho cuidado. Dice la palabra del Señor desde el 21 hasta el 23. Dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entre el crecido. Profesando ser sabios le hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos, hermanos, como el apóstol Pablo escribió a los romanos, porque en ese tiempo había nombres que estaban haciendo lo malo. Amén. Amén. Y vemos como este hombre, este apóstol, era lleno del Espíritu Santo. Por eso les decía que en la antigüedad él dio sus hombres y también mujeres. Pero a mí me gustó mucho este pasaje como Pablo le soltó a la iglesia, dice la palabra del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, le le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entrenecido. Amén. 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 Dios, hermanos, es algo que desde la antigüedad y hasta el tiempo de hoy, porque la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasará. Mami, palabra no pasará. En este tiempo, hermanos, está aquí en este momento por la misericordia de Dios, una mujer ablanda. Amén. Y sabemos que estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos donde el hombre es necio, su corazón es necio. Y se creen ser sabios en su misma naturaleza humana. Hay hombres y mujeres en el mundo que creen ser sabios en su naturaleza humana. Pero si nosotros leemos la palabra del Señor, dice que, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. En este tiempo está pasando lo mismo. Y allá afuera hay muchos que dicen que Dios no existe, tienen versiones diferentes, yo no me acerco a Dios porque eso es mentira. Lo que la palabra de Dios dice no es verdad, eso fue escrito por hombres, pero si uno sublinha la palabra del Señor, nosotros podemos ver que la palabra de Dios fue inspirada por hombres llenos del Espíritu Santo. Esa es la palabra del Señor. Dios escogió hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que Dios en nosotras, las mujeres también, Dios nos ha dado un privilegio muy grande. Amén. Y es de estar predicando la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que Dios tuvo una conversación con una mujer. Y dice la palabra del Señor que ella era samaritana y samaritana y judía no se trataban. Pero esa conversación, hermanos, vemos como Dios se acerca a ella y le dice, como tú, siendo judío, te acercas a una samaritana. Y el Señor le dijo, si conocieras el agua que yo doy, porque él iba a darle vida a ella. Y ella, siendo mujer, no lo sabía. Y entonces él le dijo, si conocieras que si tú tomaras de esa agua que yo brindo, nunca tendrías té. Amén. Nunca. Le dijo, mira, te ríes té, porque el agua que Dios da es un agua que llena el alma, la vida. Amén. Gloria a Dios. Esa fue la palabra del Señor en esta tarde. Por eso es necesario escuchar esa palabra. Porque esa palabra reanluye al hombre de mi cara en esta tarde. Y damos gracias a Dios por todas las mujeres que estamos hoy. Porque Dios nos hizo mujeres y nos dio el privilegio de servir. Amén. Y lo que Dios santificó, ningún hombre lo llame un maldito mundo, ¿no? Dice la palabra del Señor. Nosotras somos bendecidas por el Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Yo me siento muy agradecida con Dios de poder estar aquí parada y poder predicar esta palabra tan hermosa. Esta palabra que puede corregir a una mujer. Esta palabra que puede realudir el corazón de una mujer. Esta palabra que puede convertir a una mujer en una mujer verdaderamente hija de Dios. Amén. Amén. Por eso estamos en este lugar. Amén. Y dice la palabra del Señor. Aquellos hombres en la antigua dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Mire, así está hoy en día el mundo. Necios. Dice, y cambiaron la gloria de Dios y corruptible en semejanza de imagen de hombre. Corruptible. De aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Esto lo estamos viendo hoy en día. Por lo cual también Dios los entregó a inundicia en las consucupiscencias de sus corazones. De modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que afuera hay hombres y mujeres que ya ellos mismos deciden por sí mismos no buscando la dirección de Dios, sino que se creen ser más que Dios. Más que Dios. Y Dios nos ha escogido a nosotras las mujeres para que enseñemos a tener una diferencia entre entre yo soy mujer y él es hombre, ¿no? Ustedes no ven que afuera hay un homosexualismo, de lesbianismo. Y eso es porque no tienen una dirección de Dios. Entonces sus razonamientos se llenan de que ellas son más que Dios y no se dejen guiar de Dios y por eso esa gente termina mal. ¿Amén? Amén. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, miren, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador. La gente afuera prefiere darle la gloria al mundo y no a Dios. Y por eso el mundo está como está. Porque si allá afuera se convirtieran a Cristo, todos verdaderamente buscáramos a Dios. Y no hubiera tanta mujer y tanto hombre sufriendo. Sufriendo porque quieren, porque Dios es sabio. Y en la sabiduría que él tiene, él quiere, hermanos, hacer que el hombre reconozca que existe un Dios que nos puede alejar de lo malo. ¿Amén? Amén. Lo que Dios quiere es hacer cosas grandes con cada una de las personas. Lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros nos dejemos, hermanos, dejemos que Dios obre nuestra vida. Y dejar que Dios obre nuestra vida es aceptar su voluntad en todo sentido de la palabra. sea nuestra vida sentimental, sea nuestra vida cotidiana de trabajo. Todo lo que nosotros somos, Dios lo dirige. ¿Amén? Amén. Nosotros no nos mandamos solos. Hay un Dios que nos manda y nos gobierna. Qué bueno es poderle decir al Señor, Señor, yo quiero que este plan que yo tengo, tú lo dirijas. Porque cuando nosotros le pedimos eso a Dios, la dirección de Dios, nosotras las mujeres o hombres, nosotros tenemos una victoria. Porque Dios nos guía y Él también nos advierte. Cuando usted va a hacer un plan de cualquier cosa, sea en su área sentimental, sea en su vida personal, en su trabajo, usted tiene y yo tenemos que consultar la voluntad de Dios para no fracasar. Porque no podemos ser como aquellos hombres que se fueron, hicieron lo malo y luego se entrepecieron, dice, haciendo lo malo, deshonrando a Dios. No, nosotros tenemos que darle gracias a Dios por lo que Él es y por lo que seguirá siendo en nuestra vida. ¿Amén? Amén. Qué bueno es poder contar con Dios. Amén. Yo estoy feliz de poder contar con Dios. Amén. De poder saber que yo no estoy sola y que cuando yo dirijo mi vida, no la dirijo sola. Él dirige mi vida. Es al revés. Dios dirige mi vida. Y Él siempre irá, si yo le pido la dirección de Dios, Él siempre seguirá adelante dirigiendo mis pasos, mis caminos. Por eso dice la palabra del Señor, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus caminos es, camino de muerte, de perdición. Porque nosotros muchas veces pensamos que el proyecto está bien, pero usted no le ha consultado a Dios. Usted no va a terminar bien. Hay que pedirle la dirección a Dios. Dios, en todo lo que nosotros hagamos. Por eso qué bueno es que nosotros podamos en este tiempo ser usadas por el Señor. Amén. Ser usadas por el Señor. Por eso el tema que Dios use mi vida en este tiempo. Se necesitan mujeres que nos dejemos guiar por la mano de Dios. Para no poder fracasar en nuestra vida cristiana. Vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículo, vamos a leer, versículo 28. Y si Josué puede proyectarlo porque así es mejor. Amén. 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 Lo que estamos hablando aquí en ese tiempo había nombres así. Por eso que el apóstol Pablo tuvo que hablar y es para este tiempo. Y yo le doy gloria a Dios por el privilegio de poder saber que este tiempo está pasando y que nosotros tenemos que irnos dirigidos por él. Dice la palabra del Señor en el Romanos capítulo 1, versículo 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, miren, los hombres no aprueban tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Siga, Josué. Amén. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y malignidades, murmuradores, detractores, aburrecedores de Dios, infuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres. Siga, Josué. Necios, desreales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Siga. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Sigue que la palabra de Dios es clara. Amén. Amén. Dice, esta gente no tuvo en cuenta a Dios, y es que estamos viendo que en este tiempo hay muchos que no tienen en cuenta a Dios en ninguno de sus planes. Amén. Amén. Dios los deja solos. Dios los deja solos, porque ellos no quieren obedecer a Dios. Dios los dice, ah, bueno, usted no quiere seguir el camino del Señor, váyase solos y verá que usted solo va a caer, va a fracasar, bien sea hermana o bien sea una persona inconversa, porque Dios, si uno lo busca a Él, es el que dirige nuestra vida. Qué bueno nosotros poder pedirle al Señor que sea el centro de nuestra vida, la dirección, porque esa dirección es la que nos va a llevar a la vida eterna. Y por eso Dios dice, yo soy la puerta estrecha, y el que por mí entrae, ¿qué dice? Miguel. ¿Cómo? Dice la palabra del Señor, yo soy la puerta estrecha, y el que por mí entrae, hallará que. Pastos. Pastos. Amén. Gloria a Dios. O sea que, el que está en Dios, hermano, no caerá y será de ningún mal. Amén. Porque Dios es el que guía nuestra vida, Dios es el que tiene cuidado de sus hijos, la palabra dice, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ustedes no han visto una gallina, y una gallina cuando tiene sus pollitos, ella quiere cogerlos y abrazarlos y tenerlos ahí, abrazaditos, pues así es Dios, Dios quiere tenernos a nosotros ahí. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando el pollito se sale y quiere y ella lo vuelve y lo mete, así es Dios con nosotros, Él quiere protegernos. Amén. Eso depende de nosotros y nosotros nos dejamos acobijar por Él. Amén. Entonces, qué bueno es que en esta tarde nosotros podamos ser esas mujeres, verdaderamente que Dios nos use en este tiempo, para darle un consejo a alguien. Si una persona está mal, si una persona hace lo malo delante de la presencia del Señor, qué bueno es poderle decir, mira, busca la dirección de Dios. Nosotras podemos, usted puede y yo puedo, porque para eso Dios nos ha enseñado, nos está enseñando a través de su palabra. Amén. Amén. Para eso es esta palabra, hermanos, para que nosotros nos corrijamos, como decía ahora la palabra del Señor. Dios, a esta gente y al tiempo de ahora los está entregando a la muerte. No quiere decir que nosotros no nos vamos a morir, nosotros nos vamos a morir, pero nosotros tenemos una diferencia, que si nos morimos tenemos asegurada nuestra salvación. Amén. Nuestra salvación. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos ser esas mujeres, como dice su palabra, que Dios nos use en este tiempo, como aquella mujer. Dice la palabra del Señor que hubo una mujer que Dios usó. Amén. Amén. Dice que ella se glorificó a Dios, porque ella trajo a su, como decir, a sus otras compatriotas. Dice que, que trajo unión en el ayuno, en la oración, como fue la mujer Esther. Dice que Esther fue una mujer que cuando, dice que a su pueblo iba a llegar un decreto de muerte a ella, porque hoy dijo, ayunada a las doncellas y a todas las mujeres. Dice que ella puso el decreto de ayuno y de oración, porque ella era la reina. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos, que si, que si somos la iglesia del Señor, poder ser esas mujeres, esas mujeres que en este tiempo Dios usó. Porque Dios nos puede usar, no solamente una esposa y un pastor puede llegar a Dios a usarnos. No, a las hermanas que están aquí, a Dios, las puede usar a todas. Amén. La palabra de Dios tiene poder, y esa palabra reorgulle, reorgulle de pecado. Amén. Esa palabra puede llegar a ser cosas grandes en una vida de una mujer. Amén. Por eso nosotros necesitamos, hermanos, tener confianza en Dios, obedecer la palabra, hacer cosas dignas delante de Dios, que lleven delante de la presencia del Señor, que lleven un olor flagrante ante Él, que todo lo que nosotros hagamos sea olor grato a su presencia. Como dice, olor grato. La Biblia habla de que nosotros somos olor grato ante la presencia del Señor. Y qué bueno nosotros vivir como sabios. Amén. No como necios. Usted no ve que el hombre necio termina mal. El hombre que es necio, que siempre está acercando la palabra, que no, que esto no es así, y que usted váyase por este lado, que no, ese es ser necio. Necio porque tienen un corazón cerrado para Dios, pero abierto para el mundo. Hay mucha gente así, que es necio en su corazón, solamente habla maldad. Su corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no conocemos la gente. Nosotros no sabemos quién es la persona que está a nuestro lado. Solamente el corazón lo conoce solo Dios. Por eso es que nosotros debemos de andar pidiéndole al Señor. Señor, guarda mi vida, guarda mi camino, guarda mi entrada, guarda mi salida. Porque si nosotros no le pedimos a Dios eso, el enemigo dice, anda como león rugiente, buscando a quién? Deborar. Quiere devorarlo. Y con cualquier cosita que nosotros le demos, de entrada, él devora nuestra carne. Hermanos, y nosotros tenemos que ser mujeres entendidas. Que podemos nosotros en esta hora predicar esta palabra con autoridad y con sabiduría. Nosotros somos, Dios nos ha dado a nosotros entendimiento. Nosotros no somos como los animales, no. Hay animales que tienen un entendimiento, no pueden hablar, pero yo lo digo en todo. O sea, Dios nos ha dado a las mujeres y a los hombres un entendimiento que nos podemos defender con nuestra boca, hablar, lo que estamos. Por eso en Proverbios, a ver, Josué, ayúdenme, por eso en Proverbios, capítulo 1, versículo 7, mire lo que dice. Proverbios 1, versículo 7, amén. Yo quisiera que ahora, en esta tarde, vamos a leer todo este versículo que está en línea, amén. A ver, este, hermana Josefa, puede iniciar este versículo que está en línea. El principio de la sabiduría es el amor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Mire qué bonito, dice, el principio, todos, el principio de la sabiduría es el amor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto quiere decir que el principio de la sabiduría es tener temor de Dios en todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida. Temer a Dios, tener temor. Yo no voy a hacer esto porque Dios me está viendo y de pronto esto me trae, me acarrea una consecuencia. Amén. Por eso es que cuando usted le habla a una persona necia, esa persona necia desprecia la palabra. Usted no se ha dado cuenta. Usted va a ir a entregar un tratado a una persona y le dice, Dios te ama y Dios quiere hacer de ti algo grande. Y, ¿qué me va a decir usted? Eso no es así, no sé qué. ¿Por qué? Porque dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ellos no aman la palabra, la desprecian. ¿Por qué la desprecian? Porque en su corazón no hay temor. Porque en su corazón no hay nada. El corazón está, dice la palabra del Señor, que de lo que sale de la boca, de eso es lo que hay en el corazón. Un corazón perverso, un corazón lleno de maldad. Por eso cuando yo predico la palabra en la calle, un pastor predica la palabra en la calle, hermanos, nosotros hablamos por la palabra. Porque esta palabra puede corregir el pecado. Hay un versículo que me gustó mucho que la hermana Clarita escribió en el WhatsApp de la iglesia. Algo de, ¿el pecado se corrige con amor? Algo de, ¿el pecado se corrige con amor? Y viene otro, le añade otro pedacito que no me acuerdo. Pero es muy precioso porque es verdad, hermanos. Qué bueno es todos nosotros llevar esta palabra a cada mujer, a cada hombre. Y Dios no sucede en este tiempo. Se necesita un hombre y una mujer que vaya afuera y hable. ¿Hable de quién? De nuestro Dios. De lo que Dios puede llegar a ser. Amén. Dios puede llegar a ser muchas cosas. Dependerá de nuestra vida. Amén. De nuestra actitud frente a Dios. De nuestra manera de comportarme frente a lo que Él es. Porque Dios necesita una humillación. Amén. Yo tengo que reconocer que Él es Dios. La Biblia dice, mirad a mí, dice el Señor. Y sé que salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. Dios, no hay nadie más. No está nadie más que nos puede ayudar. Solo Él. Amén. Amén. Y dice su palabra también. Yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón. Corazón. Él entrará. Amén. Cenará. Con Él. Con Él. Y Él conmigo. O sea, hay una comunión. Yo entonces, eso de la bendición de Dios en mi vida. Y Dios me puede usar, pero ¿cómo? En este tiempo. Si verdaderamente yo abro mi corazón a Dios. Si verdaderamente yo abro mi corazón a Dios. Porque es la única manera de que Dios use una mujer o use un hombre. Porque este culto está dividido por las mujeres del bien, pero es para los hombres y los niños y para todos. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos entender esta palabra. Esta palabra que edifica. Amén. Tener temor de lo que yo hago, de lo que usted hace. Tener temor. Darle el lugar a Dios. Aparto lo malo, lo desecho y agarro lo que a mí me pertenece por herencia. La bendición de Dios. Esta es mi bendición. Y dejo el pecado para agarrar una bendición. Que si usted aprende a agarrar esa bendición. Hermanos, que es la obediencia. La santificación. Amén. El poder escuchar la voz de Dios. Yo para mi vida voy a cargar bendición y vida eterna. Para mí. Eso es para mí. Para mí. Por eso en estos días yo hablando con una hermana yo le decía. Qué bonito es cuando una persona escucha, se obedece. Y actúa a tiempo. Estamos a tiempo para que nuestra vida sea corregida por Dios. Porque nosotros todos los días pecamos. Yo peco. Con cualquier cosita peco, puedo pecar. Y por eso todos los días debo decir, Señor, perdóname. Porque aquí nadie es perfecto. Qué bueno es poderle decir, Señor, perdóname. Ayúdame a obedecer tu palabra y a ponerla por obra. Amén. Eso es lo que Dios quiere decir. Pero es qué bueno en esta hora que nosotros podamos verdaderamente saber que Dios nos quiere usar, pero saber para qué llegamos a la iglesia. Para servir. Llegamos para servir. Para ser esas personas que llevamos un mensaje de salvación. Esas mujeres que podemos ayudar a las demás con una palabra de amor. Hay muchas mujeres afuera que no tienen amor. Pero nosotros, hermanos, con nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, podemos ganarnos a esta gente con amor. A esas mujeres. Por eso, Dios es el único que puede hacer que una vida cambie. Amén. Dios no dio a nosotros libre al bendrío de escoger. Dios no obliga a nada. Dios no obliga a nada. O a la hermana Josefa le metieron un puñal cuando se bautizó. No, Dios no la obligó. Dios no la obligó. Dios me dijo, ven a bautizarte y me lo bautizé. Aquí nadie bautiza nada. Pero no me dé a un hijo. Pero sí, Dios se le ama y le dice, haga esto porque la están guardando de que el día de mañana haya una consecuencia. Y más en este país. En este país, estamos en un país de nueve de nosotros. Y aquí hay legiones tras legiones de demonios. Yo he visto llegar a muchas mujeres. Y también era muy mal. Porque se dejaron aconsejar, porque la una pegó para donde le convino, y se olvidaron de Dios. Hasta las cosas de pastores. Porque dejaron de amar a Dios por seguir otras cosas. Y la persona que deja a un lado a Dios por el amor a todo lo que no es de Dios, esa persona termina muy mal. Porque Dios habla a su pueblo. Yo tengo que poner a Dios arriba, y las cosas Dios dice que las pone como añadiduras. Las va trayendo como añadiduras. Si yo anhelo en mi corazón tener esto o aquello, Señor, esta será tu voluntad, yo hacer esto. Y yo pido la dirección de Dios, y el Señor me va a guiar. Si lo hago, o no lo hago. Pero buscando la dirección de Dios. Por eso Dios me ha dado este consejo. Porque muchas veces nosotros no es que seamos pastores de molestar las almas, de decirles salgan esto. No, hablamos porque nuestro deber, nuestro mandato es hablar del plan de salvación. Y si la persona no quiere, nosotros no la podemos obligar. Pero la persona sí tiene que entender que Dios está hablando. Que Dios está tratando de ayudarla. Que Dios está advirtiendo. Yo me acuerdo que cuando yo me vine de Colombia, esto lo voy a contar para la gloria del Señor. Estaba predicando una hermana en el altar. Y me acuerdo que ella había estado aquí en España. Y le doy la gloria a Dios por ella. Estaba predicando y me acuerdo que ella me dijo a dónde está. Y la congregación era muy grande en Colombia. Y me dijo a dónde está la hermana que va para España. Entonces yo levanté mi mano y yo. Y me dijo, hermana, venga acá. Y me presentó ahí al altar. Y me dijo, hermana, quiero decirle que España no es lo que usted cree. Porque yo he estado en España. Me dijo, usted en España tiene que ser mejor que aquí. Porque en España le absorba el dinero. Me dijo ella. Usted va a pensar en trabajar, en que voy a ganar euros, pero no va a pensar. Se le va a ir, se le va a menguar todas las búsquedas del Señor. Digo, y también le quiero decir otra cosa. España no hay carritos que van a pasar. Usted le va a poner la mano y ellos van a parar. No. Quiero decirle que ahí hay metros. Y el día que usted, y le voy a decir este consejo, me dijo ella, porque lo siento decir. El día que usted llegue a España y Dios, me dijo, y Dios no quiere, usted se llegue a perder. Usted solamente haga así, levante las manos y dígale, Señor, ayúdame. Eso fue lo único que ella me ha dicho. Pero yo lo guardé en mi corazón. Cuando yo llegué a España, yo me perdí aquí en España. Y cuando yo me vi perdida y era el amanecer, yo me asusté. Y lo único que me acordé fue de la prédica de aquella hermana. Y lo que hice fue, Señor, yo dónde estoy, yo no conozco a nadie, ayúdame. Fue lo único que yo hice. Y levanté mis manos, Señor, ayúdame, Señor. Y yo sola en ese metro. Y yo miraba para un lado, había metro. Y yo miraba para el otro lado, había metro. Y yo más asustada. Y yo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer si yo aquí no conozco nada? ¿Yo qué voy a hacer? Y las mujeres que quedaron de traerme, no llegan. ¿Y yo qué hago? Y cuando yo estaba llorando, y ay, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Pero yo confiaba en esa palabra, porque ella me predicó y me hizo ir a él. Cuando yo estaba así, se acercó un ancianito. Y me dice, ¿qué le pasa? ¿A usted qué le pasa? Entonces yo le dije, ay, que no me pasa. Miren, me dijeron que me iban a encontrar aquí, nadie viene. Y yo no conozco este país. Y me dijo, ¿usted no se preocupe? Y me jodió el brazo. No, yo, oye. Y yo no lo entendía. Y yo más lloraba, porque yo no conocía a este viejito. Y yo, ay, Dios mío, Señor, ¿quién es? Y yo, ay, Dios mío, lo único que me faltaba. Y el viejito me soba. Y me decía, usted tranquila. Y se fue, hermanos, para la gloria del Señor. Se fue y se compró dos tiques. Y me dijo, súbete conmigo. Y yo me quedé mirándolo. Y yo lloraba, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo lloraba. Y cuando yo, enseguida, como que Dios me puso paz. Y yo al mismo día, pues sí, me voy con el viejito. Y me fui con el viejito. Me monté en el metro y el viejito me soba. Y me decía, tú tranquila, que hemos nacido pobres, pero somos ricos. Y afortunadamente me tienes a mí. Siempre me has tenido y me tendrá. Y me soba este brazo. Y yo, yo, ay, lloraba. No llores, me decía el viejito. Yo montaba en el metro. Cuando de repente, me dice el viejito, aquí te quedas. Allá te vas y ahí no te vas a salir. Y cuando yo entré, salió un hermano de la iglesia. Y me dice, hermano, no sé quién la trajo. Y yo le dije, este viejito. Volví a mirar, no estaba el viejito. Y el viejito me daba con el bordón. Y me dice el hermano, pero ¿cuál viejito? Y le dije, viejito. Digo, si no hay ningún viejito. Y cuando yo me levanté, me creía el suelo. Y yo le dije, señor. Yo lloraba y lloraba y no paraba de llorar. Y cuando dice el hermano, su hermana Consuelo, explíqueme lo que a usted le pasó. Porque yo eso no lo entiendo. Y yo le dije, a mí aquí me dijo un viejito que yo aquí me quedara y aquí me quedo, hermano. Y me dijo, ¿y quién es ese viejito? Y le dije, yo no sé, yo me vine con ese viejito en un metro. Aquí a la iglesia me entraba. Y me dijo, hermana Consuelo, usted no sabe que el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y me defiende. Y a su nombre sea la gloria. Por eso vale la pena servirle al Señor. El ángel de Jehová campó sobre mi vida. Y hasta el día de hoy yo sigo aquí porque aquí es mi deber estar. Dios nunca nos abandona ni nos desampara, hermana. Desde Colombia oí esa voz. Y hasta el día de hoy aquí estoy. Con dificultades, con pruebas, pero la mano de Dios guía mi vida. Amén. Hermana, lo que Dios dice en este libro es más santo que todo lo que existe sobre la faz de la tierra. Por eso somos mujeres, como dice su palabra. Somos mujeres, hermanas, que en este tiempo Dios nos puede usar. Usted imagínese, Dios me ayudó a través de ese anciano. Que no podía ni caminar con un pastor. Y yo aquí estoy, en la iglesia. Y me llegó a la iglesia y él que sabía dónde yo iba. Yo le pregunto a usted quién fue ese hombre. Y cuando yo le conté al hermano Josué, me dijo, de razón has asogado a usted. Y le decía, afortunadamente tú me tienes a mí, siempre me has tenido y siempre me tendrás. Y cuando te decía, en esta vida nacimos pobres, pero somos ricos, hermano. Usted es rica por la palabra de él. Amén, amén. Eso lo entendí yo por un misionero. Y le doy la gloria a Dios de que hubiera tenido el misionero, el hermano Josué a mi lado, para haberme enseñado lo que a mí me pasó. Porque él me dice, Dios se transformó en un anciano. Porque si usted mira el rostro de Dios, la palabra dice que usted no hubiera vivido. Entonces mire que esto se cumple, hermano. El ángel de Jehová está a nuestro lado. Y Dios te puede usar aquí, a mí. Y yo le doy la gloria al Señor por la vida de nuestra hermana Clarita. Mire que yo ahora puedo hacer los cultos de mujeres. Amén. Ella me ayuda a dirigir y yo ya predico. La hermana Josué a recoger la fresca y detrás de ella tendrán otras. No, ella algún día predicará. Maristela dirigirá. Pero yo necesito, hermanas, que nos pongamos en las manos de Dios. Amén. Por eso es que yo cuando predico, me gusta predicar lo que yo he vivido. Yo todo esto lo he vivido. ¿Usted cree que yo no hice lo que me dio la gana y yo me caí, tropecé, fallé humanamente, volví, me caí, fracasé? Pero a los golpes nos enseña a amar a Dios. Porque Él nos ama y nos buscó y nos ha amado con amor eterno. Yo no sé en esta hora si usted ha oído este mensaje. Pero yo le quiero decir algo. Dios quiere hacer algo con cada uno de nosotros. Dios quiere que yo sea más inteligente hoy. Hoy, hoy, hermanos, ustedes no saben. Hoy oía la palabra de Dios donde estábamos. Y una de las cosas que de pronto reargúen en mi corazón es, métete más en mí. Búscame más. Y es como cuando tú tienes sed y necesitas tomar un vaso de agua y la tomas. Y necesitas más y más. Y los años pasan y necesitas más aprender. Y yo me acuerdo que el hermano decía que lo que necesite es dar una disposición, un corazón que verdaderamente quiera amar a Dios. Porque cuando uno verdaderamente ama a Dios, entonces uno se sujeta a su palabra, obedece. Yo no sé si esta palabra ha sido de bendición para usted. Yo no sé. Pero para mi vida sí. Por eso pongámonos en pie en esta hora. Y vamos a decirle al Señor, no importa si usted se queda allá. Pero reverencia. Decirle, Señor, ayúdame. Yo no puedo, pero tú puedes ayudarme. Hay planes, hay necesidades, hay hijos que mantener. Pero en tus manos está mi vida. En tus manos está mi futuro. La vida de mis hijos. Mi belleza aún está en tus manos. Todo lo que soy, todo lo que tengo. Hay veces, por ejemplo, yo lo digo en el caso de mi hermana José. Pero hay veces que me ha dicho, yo no puedo hacer cosas ahora. Sí, hermana, puedes. Todavía le quedan muchas cosas por hacer. El Señor quiere usar cada vida en este lugar. Mi vida, tu vida. La vida de mis hijos. La vida de mi esposo. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Donde hay poca gente. Él cuenta contigo y conmigo. Dios, haz tu nombre, hazte la gloria y la labor.